Oh, Jackson desea feliz Navidad. Muchachos, está haciendo frío. Espantoso. Ay, ay, ay. Cálmate, Jacksonville. Le deseamos una feliz Navidad y próspero año nuevo para toda la banda. No me quiero levantar, pero tengo que levantarme a tomar un cafecito y a disfrutar de esta noche buena porque mañana es Navidad. Aquí seguimos en Puebla. Jackson, vente pa' acá. Vente pa' acá. ¿Qué te andas? ¿Qué te andas levantando? ¿A qué te levantas? No hay nada que hacer, Jackson. Vente pa' acá, vente. Coigue, coigue. No. No. No quieres, pues, entonces vete pa' allá. No. No.